Hace un tiempo atrás tuve el honor de poder comunicarme con Alberto que fue profesor, director de la promoción en la que yo asistí por lo tanto para mí personalmente es una gran satisfacción poder ceder este espacio para que él pueda hacer la presentación de su libro que tiene que ver también con el paso que él realizó por San Carlos en el instituto durante muchos años, las historias se relacionan con San Carlos por eso se hizo este vínculo para que él pueda estar presente hoy acá y nos pueda por lo menos en este sentido honrar con su libro y con su presencia así que desde ANSAFE nosotros muy agradecidos por poder contar con la presencia de él y por poder brindarle este espacio En la previa aquí vi muchos abrazos y mucha gente muy contenta de verlo Alberto ¿Cómo era como profesor? Y bueno, justamente por eso te habrás dado cuenta que hay un gran cariño hacia él mucha emoción de poder reencontrarnos después de tantos años creo que ya es como más de 20 años por lo menos de nuestra promoción y bueno, hay mucha gente que ha asistido que también son ex alumnos, ex compañeras, docentes bueno, que quisieron estar hoy acá Bueno Alberto, contanos un poco de qué se trata este libro que estás presentando hoy contale a los sancarlinos en realidad, ¿cómo surge Cuentos con niños? Bueno, Cuentos con niños es el tercer libro que tengo tengo uno de poemas, el primero que hace, que hace muchos años, 30, 35 años y comencé a hacer este libro y lo tenía que presentar antes de la pandemia y vino la pandemia y se cerró todo, imposibilidad de terminarlo, de hacerlo y entonces tuvimos que ver después de la pandemia y después de la pandemia también había podido entonces durante ese periodo se me ocurrió hacer otro libro que yo ya publiqué que se llama Cuentos incompletos entonces ahora que terminó todo comenzamos a acomodar, acomodarlo, acomodarlo entonces buscando así surgió por sugerencia de Patricia Amborgo que comenzó que tal y dice ¿por qué no hablaban a Claudia? que una chica buena, chica inteligente dice, cuando va, eso lo dijo que te puede dar una mano ahí y bueno, Claudia con el corazón que tiene me dijo, sí, venida, hacemos, hacemos y lo hacemos hoy acá ¿y de qué cuentan las historias? Bueno, las historias, te digo sinceramente les voy a decir cuando hables hay muchos cuentos que tienen su base en algunas cositas de San Carlos ¿eso tiene que ver mucho con tu historia y tu recuerdo acá de la ciudad? Claro, de la ciudad y de lo que las chicas me fueron contando porque cuando las chicas preparaban las clases venían y después te contaban cómo iba a pasar, y te contaban muchas cosas que a vos te quedaban grabadas y si yo no las viví las viví a través de la narración de ellas Aquí atrás tuyo estamos viendo ilustraciones que están dentro del libro ¿quiénes fueron los que hicieron estos dibujos? El que hizo, parte de los dibujos es mi hijo que anda con la máquina también filmando y una chica que es una primera línea en Santa Fe que Abril Massimini que hizo las cosas muy bellas Alberto, aquellos que quieran adquirir tu libro ¿cómo pueden hacer? ¿va a estar en las librerías? ¿ya está disponible? El libro lo voy a vender, no lo voy a vender sino que lo voy a dejar que lo retire y que el que quiera poner algo es tipo la gorra, ¿no? que me ponga algo en aquella cajita y después como hay gente que yo no te lo dije todavía te voy a dejar un poco de libros para que la gente que dice yo no pude ir, qué sé yo bueno, pueda tenerlo porque a mí me gustaría que todas mis ex alumnas puedan tener un libro de recuerdo mío Bueno Alberto, muchísimas gracias y Claudia, entonces aquellos que no pudieron estar presente hoy se pueden comunicar con ustedes aquí en Anzafe para adquirir el libro para llevarse esta obra del profesor tan querido por todos Sí, por supuesto porque creo que el objetivo el día que nos encontramos y que él me lo planteó es que justamente por lo menos los que fueron sus ex alumnas puedan tener ese libro puedan quedarse con ese recuerdo de él así que por supuesto los invitamos a los que no pudieron asistir para que vengan a retirar ¡Gracias!